Lo que yo quería decirles es lo siguiente. El día de ayer, en La Nación, yo la escribo con zeta, la escribo con zeta, en La Nación, la escribo con zeta, se nos informó que Jorge Capitanich no tuvo mejor idea que colocarle una pileta de cantación en nombre de Santiago Maldonado. No solamente está la cuestión de que no le pidió permiso a la familia de Maldonado para hacer ese bautismo. Lo peor, lo peor, es que no toma en cuenta la experiencia vital de Santiago Maldonado y que colabora activamente en refrendar las cosas que este gobierno hace para que, entre otras cuestiones, dos días antes del viernes primero, en Bariloche, si bien era, disculpen la grosería de lo que voy a decir, una caterva de viejos de más o menos 150, 200, que salieron a la calle a divar el asesinato de Rafael. A mí lo que me inquieta, lo que escucho a veces en carta abierta, es la enorme distancia, por ejemplo, entre el tema de la economía y la gente común. Por ejemplo, en el tema de la economía no se dice, no se ha dicho nada, de cómo demonios hacemos para que esto que nosotros decimos que es el tsunami que se viene, parecemos todos, miembros, testigos de Jehová, que anunciamos el fin del capitalismo, el fin de la Argentina, la levac, resulta el fin de los jubilados. Y los jubilados son los que mayormente apoyaron a este gobierno y lo apoyan. ¿Cómo resolvemos ese tema? Por eso me inquieta, de sobremanera lo de Capitanich y son algo de lo que dijo Pepe recién, yo confirmo, estoy de acuerdo contigo, en que sí, en efecto, vale la pena defender en estos términos al compañero Zafarón. Respecto a lo demás, nosotros tenemos que ponernos a estudiar si es cierto lo que dijimos y lo que hemos pensado sobre la corrupción. Si nosotros seguimos con la idea de que la corrupción es una vacatela, que es una cosa que pasa en todos los estados, pin, plan, plan, tenemos un problema, que es que la cantidad de votos y el apoyo que tiene Macri para la subarvanidad aumenta y nosotros seguimos con nuestra verdad. Yo creo que Carta Abierta es un espacio que, como lo describió recién bien Pepe, me gusta esa idea, sin organización. ¿Por qué me gusta? Porque me hizo pensar en Ignacio Aloncovich. Pensar sin el Estado. No quiere decir que el Estado no exista. Pero es pensar sin el Estado. Pensar sin la institución. Pensar a la manera de cómo se junta el grano de arena que está disperso y en cierto momento se une y genera tormenta. Me parece que en este momento, esta propuesta que hizo Bruno Nápolis, un economista, anarquista, que estudia documentadamente determinada cantidad de cuestiones y que fue completada por otra mujer que me hizo recordar que la idea de la inversión es el movimiento de la arena. Me parece que, ahí tengo una pequeña discrepancia, quizás con Pepe y con otro, a mí no me interesan tres pepinos, ninguno de los políticos, ni uno solo de los políticos, que un día dicen no voy a meter la mano en el fuego por nadie y día después cuando las encuestas indicaban otra lado, ah sí, ahora voy a meter los dedos, ahora son compañeros. ¿Sí? No, no. Insisto que existen, tienen prestigio, pueden dirigir cosas, yo no niego que exista el Congreso. Pero yo creo que nosotros tenemos que pensar sin el Congreso y sin el Estado ante una cuestión que se nos viene encima por todos lados y a la cual le agrego algunas cosas. Le agrego algunas cosas. ¿Nosotros vamos a defender a los 435 sindicatos que son una maqueta de plástico? Algunos dicen que no son 435, que hay 2.000. ¿Vamos a decir no, nosotros lo vamos a apalabrar a la mafia laboral? ¿No vamos a callar la boca ante eso? ¿Le vamos a dejar ese territorio al macrismo? Me parece que tenemos un problema delicado. No podemos seguir defendiendo las peores cosas del pasado porque estos tipos no surgieron de cualquier lugar. El otro día, Ariel, Cervás, este técnico que descubrió la posibilidad... Perdón, tengamos una sola opinión. Si ustedes quieren que me calle, me callo. Bueno, están hablando ahí discutiendo entre ellos, no se van. Disculpen, soy de la vieja escuela, soy levemente autoritario por los acuerdos. Este técnico que descubrió la posibilidad de localizar la llamada de los 22 segundos y todos los celulares que estaban alrededor, se hacía una pregunta. ¿Cómo explicar el brote extendido de odio que hoy hay en la Argentina? A mí me pareció que su pregunta es genial y pertinente y creo que sería bueno un espacio disperso, anárquico, no institucional y con bocarta abierta a la retomada. Porque si brotó es porque eso fue cultivado en un jardín. Los brotes en los jardines no surgen de mirar. Están, han sido plantados en esos jardines. Entonces, vuelvo simplemente a esta cuestión. A un político como Jorge Capitanich que le coloca el nombre de Santiago Madonado una pileta, ustedes creo que lo saben. A un centro deportivo. Ah, bueno, está bien. Es un centro deportivo, no una pileta. Perdón, perdón. Es como decía la cancha de River que le hagan una pileta. Perdón, No, no, sí, está bien, yo estoy de acuerdo con vos. Terminemos con esa tontería de que los medios siempre mienten. Esa es una tontería. Lo acaban los medios, los medios, los medios toman pequeños granos de verdad y los convierten en la barbaridad con la cual hacen. Eso es lo que acabas de hacer vos. Ah, ¿por qué? No hagas diálogo porque habrá de la pileta. Bueno, está bien. El centro deportivo. La nación es por cita que no es por cita. Es por cita. Mirá, yo creo que es una barbaridad total sea una pileta o sea un centro deportivo. Lo diga la nación o no lo diga la nación. ¿Por qué? Porque los únicos que conducen el duelo compartido y colectivo por Santiago Maldonado en la familia y capitalismo iba a decir mi marido. Capitalismo tiene que haber dirigido primero a la familia sobre todo sobre todo pues la familia o sea un centro o sea un centro por allá y no es la tarea Gracias.